Es la hora Un cielo diáfano Con nubes etéreas Casi transparentes El sol esquivó ocultándose La luna tímida y coqueta Asomándose Al recordar su ausencia Me apena su presencia Viviendo un madrigal De ilusiones Envuelta en la nostalgia Me quedo en la espera eterna De su abrazo y sus caricias Atrapada en sueños de fantasía Es la hora Crepuscular Un cielo diáfano Con nubes etéreas Casi transparentes Y al recordar su ausencia Me apena su presencia Me apena su presencia Viviendo un madrigal De emociones Envuelta en la nostalgia Envuelta en la nostalgia Me quedo en la espera eterna De su abrazo y sus caricias Atrapada en sueños Atrapada en sueños de fantasía Que huidizo es El amor El amor El amor El amor El amor El amor Gracias.